escenarios con Norita. Miriam, te saluda Fernando, es el equipo del Círculo Rojo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes. Bien, hicimos una introducción formal, si es que se puede hacer algo formal con un personaje tan desbordante, ¿no? Pero, para vos, ¿quién era Norita Cortiñas? Sí, los estaba escuchando, mirá, es eso, Nora es la que estaba en todos lados, Nora era la que sabía de todos y cada una de las violaciones a los derechos humanos, Nora era la que tenías que recurrir cuando pasaba algo, pero creo que, no sé, me cuesta mucho, todavía yo fui muy cercana a Nora, entonces la verdad me cuesta mucho separar lo que uno siente en este momento, lo único que se me viene a la cabeza es qué vamos a hacer sin Nora, ¿no? Cada vez que una de estas compañeras tan grandes, tan imprescindibles se va, lo primero que uno se pregunta, ¿y cómo vamos a hacer sin Nora? ¿Quién vamos a llamar ahora? Me pasó otras veces y hoy me vuelve a pasar y es lo único que tengo en la cabeza todo el tiempo, es qué vamos a hacer sin Nora, y tengo la respuesta, yo sé, es continuar su lucha, no dejar que esa lucha se pierda, pero bueno, son compañeras que se construyeron en momentos muy particulares de nuestra historia reciente, en plena dictadura, a poco tiempo desaparecido su hijo, ella ya empezó a pelear, y empezó a pelear por todos y por todas, en plena dictadura, de una valentía, de una valentía que más de uno de los que se hace hoy, los cocoritos, viste, por Twitter, por televisión, si supieran lo que es ser valiente, bueno, con un cuarto de Nora Cortiñas me conformo. Una valentía total, yo lo contaba hoy en un mensaje, creo que en Twitter, Nora, en plena dictadura, se metió en Mansión Cerep para ver si allí estaba su hijo, se había secuestrado, había que entrar en un centro clandestino en plena dictadura, con su carita, con sus modos, siempre tan educadita, a ver qué podía averiguar. Nora, en plena dictadura, viajaba por el país, recuerdo viajes a Neuquén, por ejemplo, con Adolfo Pérez Esquivel, para buscar a los desaparecidos, es decir, viajes a la costa para buscar, creo que Luciana Bertoia lo recordaba también en una nota, le digo a Luciana, conocemos las mismas anécdotas, porque ella también recordó esto, que a mí me impactó tanto, de Nora lo declaró en una de las causas en la que fue nuestra testigo, Nora yendo en plena dictadura, y al enterarse que había cuerpos que habían aparecido en la costa argentina, a ver al juez federal de Dolores, para decirle que esos cuerpos podían ser de sus hijos, que quería que se investigue, todas cosas que hablan de una valentía enorme, Fernando, Celeste, pero me parece que al día de hoy lo que hay que destacar es que Nora se preocupaba con la misma intensidad por las violaciones a los derechos humanos actuales, iguales, no es que ella le ponía más énfasis a la dictadura, a pesar de todo lo que te conté y todo lo que hizo, que a las violaciones a los derechos humanos actuales, para ella eran iguales, mirá, hace unos días habrán visto el caso de una compañera de hijos que fue atacada en su casa, en un hecho muy muy violento, y Nora me llamó para decirme que me ocupe, tal vez ella ya no podía hacerlo personalmente, pero se encargaba de buscar quién podía hacerlo y quién se podía ocupar y dar una mano, entonces esa era Nora Cortiñas. No había una violación a los derechos humanos que ella lo sintiese ajeno, cada cosa la conmovía profundamente y salía a pelearla con todo. Esos personajes tienen una autoridad casi natural, ¿no?, sobre cuando uno los ve, o sobre los que comparten peleas. Con esa autoridad te cagaba pedos, tengo entendido. Sí, hoy les contaba a los compañeros que cuando por ahí no iba un tiempo a la ronda, porque la ronda es los jueves y los jueves en ese horario, la verdad que es un horario generalmente de actividad en la Cámara de Diputados, ¿no?, que yo me quedaba haciendo bailes. Entonces me mandaba a decir, dígale a Miriam que hace mucho tiempo que no viene. Y bueno, pero te reías mucho porque yo llegaba y te hacía una cara como diciendo, viniste, bueno, está bien, tenías que venir. Y tiene razón, la ronda no se abandona, la ronda es el símbolo que nos quedó de esa pelea ejemplar que dieron las madres y cada vez que hay una represión, que hay despido, ¿cuál es el primer lugar que se nos ocurre ir? Vamos a la ronda de los jueves, entonces, Norita, Elia, Mirta, que tiene 99, han sido todo este tiempo el apoyo y el lugar de reunión de tantos otros temas, conflictos, como ustedes decían, desde peleas ambientales hasta, bueno, obviamente la lucha por el aborto, con sus 80 y pico, sus 90 y pico, era la más joven de todas, la que tenía las ideas más jóvenes de todas, las ideas más frescas de todas. Norita no paraba, luchó, pero a morir por el derecho al aborto y así en cada uno de los temas. Y bueno, ahora la pregunta es cómo continuar su lucha, ¿no? Porque sabemos que su carga es pesada, no es fácil. Nora, esto quiero mencionarlo particularmente porque sé lo que le interesaba, que es la apertura de los archivos de la represión. Esto, el que quiera hacer algo por Nora, que pelee por la apertura de los archivos de la represión, porque era un tema que a Nora la preocupaba muchísimo, y en estos días, donde uno de los pocos lugares de búsquedas que hay en el Estado, depende del Ministerio de Defensa, uno de los pocos equipos que quedaban, Luis Petri, con esa hazaña que tiene contra todo lo que sea humano y sea necesario, está tratando de terminar con eso, y el ataque a la Conadi, que está haciendo Patricia Bullrich, un personaje nefasto, que yo digo, mirá, lo que ataca es la búsqueda de aquellos que fueron sus compañeros de los 70, eran sus compañeros de militancia, que tienen sus hijos apropiados, ellos tal vez están desaparecidos y no los pueden buscar, las abuelas se van muriendo y vos encima querés atacar el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Conadi, ¿qué más te falta para ser peor personaje de la historia? Entonces, quiero hoy también aprovechar eso, la apertura de los archivos a la represión era un gran tema que a Nora siempre la preocupaba. Miriam, queríamos tener un poco tu testimonio en este momento, que es de tristeza y a la vez, bueno, con esta carga y de recordar su valentía y su alegría también, gracias por este contacto con el Círculo Rojo. No, por favor, gracias a ustedes y como decían ahorita, venceremos, ¿no?, con esa esperanza implacable que la lucha de los pueblos iban a vencer, que cada lucha que ella daba era para ganarla y que ponía toda su energía, tenemos ahí una gran fuente de inspiración. Gracias. Gracias, Miriam. El Círculo Rojo, Fernando Rosso, radioconvoz.com.ar They paved paradise, put up a parking lot With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot Don't it always seem to go And that you don't know what you've got till it's gone They paved paradise, put up a parking lot They took all the trees and put them in the tree museum And they charged all the people a dollar and a half to see them Don't it always seem to go And that you don't know what you've got till it's gone They paved paradise